Al promediar las 8 de la mañana en el día de hoy, Flavia Follanini, Miss Bolivia Mundo 2009, dio a luz a Alessandra Mazzone Follanini, su segundo retoño. Mediante una cesárea, la pequeña vino al mundo con un peso de 3 kilos 100 gramos y midió 54 centímetros. Flavia y Juan Pablo decidieron tener a su princesa en la ciudad de Naples, Miami.